Hola a todos Alex, al habla, estamos aquí hoy en el aeropuerto de Palma, que es esto que veis aquí porque nos ha invitado la Fox a Madrid a ver el... voy a decir preestreno, pero ni eso, a un pase privado de la película Kingsman y nos han dicho que tenemos una sorpresa en Madrid antes de la peli, hace un frío que te cagas así que yo y mi barba nos vamos a Madrid a disfrutar de una peli y la sorpresa de la Fox ¿Qué será? No lo sé, ale, para Madrid Bueno, pues nada, nos ha dicho la Fox que esperemos aquí, que va a pasar algo, que nos va a venir a buscar un carruaje me siento un poco como la Cenicienta, no sé, me da un poco de miedete pero tiene que venir a buscarnos algo, estamos esperando aquí todos ¿Cómo que algo? ¿Viste crees que va a venir? ¿Un puto taxi? Algo, nos han dicho, es sorpresa y nos va a llevar a algún sitio especial también espero que alguien me dé un beso en la boca ¿Esto, Nacho? Y nada, ahora veremos qué es ¡Madre mía! Madre mía, uno cuando llega al millón de suscriptores, viaja en helicóptero ¿Viaja en helicóptero? ¿Y en este caso en Hummer limusina? ¿Por qué no? ¿Limusina Hummer? ¡Músicos! Pero si esto es una discoteca, me cago en la puta Podemos ir tumbados, chicos Podemos ir tumbados Bueno, Chichet ha tomado una batería extra ¡Extra! ¡Extra! ¿Por qué gritas? Bueno, los cristales son pintados Es decir, toda la gente, la sucia plebe no puede ver, ¿no? Pregunto ¿Pero qué haces? Ya va, ya va, otra vez, otra vez ¡Eeeeh! Bueno, pues nada, que está volando mucho Porque obviamente ninguno de nosotros en su vida Se ha subido a una limusina Bueno, habla por ti Bueno, yo soy un simple youtuber y no he tenido la cortina Alex, quítate desde la ventana, un poquito va del sol, desde arriba ¡Hostia! ¡Ah! ¡Me quemo! Bueno, Nacho maneja dinero, mucho También el tema del petróleo y de esas cosas Los muertos que dan dinero Pero bueno, eso, que está volando mucho Obviamente porque no nos hemos subido nunca a nada de este calibre Es enorme Es enorme O sea, es de una amplitud de muchos cadáveres Por si queréis hacer algo por ahí Y vamos a... Esto, yo lo veo y es trabajo Para mí es trabajo Sí, yo lo veo Sino una para una cuerda y que al viva, no sé Y he hecho la tarde Bueno, están llevando a algún sitio No sé, porque no conozco Madrid Aunque he vivido aquí un año Entonces nosotros nos vamos Pero, en realidad, algo especial va a ocurrir Y no sé ¡Júmer! ¡Júmer! ¡Paco! ¡Júmer! ¡Júmer! Entonces, ahora, podría hacer que saliera toda hostia Porque podría hacerlo Sí, 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 sí Pero como estamos en un coche Que no es nuestro Que no es nuestro Bueno, escucha, escucha En mi coche esto lo hago continuamente ¿Haces esto en mi coche? Pero, te lo siento ¡Ah! Me cago en... Y... ¡Uuuh! Y ya está Entonces, ahora, lo siguiente ¡Cumpleaños! ¡Jajajaja! Lo siguiente ¡Pero si es de Preston! ¡Me cago en! ¡Pero si es Prestoniano! ¿Esto qué coño es? Castelo en la... Seguro que me digo que nos ha pedido tu moda elándanos Esto, pelan brusco No, no, no Esto huele a taberna... Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ya está, puedes cortarle No, no, no Esto no voy a saber No voy a saber Esto no voy a saber Venga Venga, traeme de copas ¿Qué os he hecho? Bueno, pues ya nos hemos Bajado de la limusina Nos han dejado de aquí En un... Lo que parece un sastre Esto es classy, ¿eh? Ojo Ojo, que yo no he llevado Ropa así de buena Nunca Pues soy youtuber Pero tampoco tanto Entonces esto huele a... Huele a tienda huele a dinero eh, aquí ojo bueno pues ya hemos llegado a casa a pasar la noche, es muy tarde hemos estado todo el día entre la sorpresa de la limusina, que mola un montón y después que nos han hecho un traje así muy chulo, cada uno va con un traje diferente, mola mucho la verdad nos han dicho que así es como se visten los hombres así que nada, tenemos que ir a ver la peli como unos señores como se tienen que ver las películas ¿te sientes poderoso en un traje? esto lo dije en algún momento que me siento powerful cuando llego un traje y voy bien vestido, la barba mola porque da un contraste entre lo bueno y ¿vale? lo curaño pero bueno, me ha molado mucho la verdad ha sido una pasada, nunca me había montado una limusina y desde luego nunca me habían dado un traje tan bueno como este así que, muy bien mañana veremos que tal la peli nos vienen a buscar en teoría otra limusina y nos llevan a la Fox así que vamos a ver Kingsman mmm, flipas bueno pues ya es el siguiente día estamos todos aquí vestidos como estáis viendo, tonacho con boina me da mucha envidia, es classy as fuck el cabronazo míralo, parece un gentleman inglés y estamos aquí todos preparados hoy tiene que venir a buscarnos otro carruaje mágico no sé cómo será pero nos han dicho que es más épico que el de ayer así que si el de ayer era un hammer limusina no sé cómo él será el de hoy y nada, ahora nos va a venir a buscar esto el carruaje y nos vamos a ir a ver la peli, por fin que básicamente es el objetivo principal ¿vale? madre mía yo no sé este traje pero es súper calentico yo no sé por qué es fino es fino pero es bueno y da calorcete o sea que se está bien, se está a gusto solo con esto lo cual, coño, yo venía con ropa normal y tenía fresquete y iba con chaqueta o sea que no sé de qué está hecho este material yo qué sé de la tela con la que se forjan los sueños en fin, nada más esperamos aquí al carruaje y luego os comento algo más bueno pues estamos aquí en la super limusina rosa estamos yendo a Fox nos van a enseñar la peli por fin vamos como unos gentelmans o algo así en inglés londinense ya sabéis suelto ligero, rápido y nada, mola bastante la gente nos mira lo entiendo porque pegamos el cantazo seguro que se creen que hay chicas aquí esto no pero bueno, mola mola mucho es muy largo esto y vamos, queríamos pasar por un restaurante de comida rápida el que empieza por ahí y acaba en Donald's pero no cabe, la limusina es muy larga no cabe pero ya sabéis, lo grande siempre mola y nada más vamos a Fox a ver una super mega peli Kingsman correcto bueno pues ya estamos aquí en Fox nos han traído un cine yo esperaba cuatro sillas y una tele pero no, no, es un cine pequeñito pero mira ahí a Tonacho como un gentelman y aquí nos cierran la puerta y nos ponen la peli flipas y estamos aquí Chinchetto está ahí por detrás El señor que pone las proyecciones nos ha enseñado un poco Súper majo Nos ha hablado un poco de cómo funciona ya todo en digital Y nos ha enseñado un poco Cómo cargaban antiguamente Cuando había los rollos estos Súper caros y todo eso Pero eso ya no se hace, hoy en día es más barato Y en teoría mejor en calidad por lo menos digital Y estamos aquí un poco por detrás Hay mucho ruido, obviamente, y un calor Esto, ¡buah! Pero esto es toda la maquinaria Lo estáis viendo Y esto mola un montón Nunca había visto la parte trasera de lo que sería un cine Y la verdad es que mola ¿A poco que te guste el cine? Es algo que no voy a poder ver nunca Y aquí, pues Nos han dado la posibilidad de ver esto Lo que sería detrás de las cámaras Mola mucho, la verdad A ver si nos pone la peli, que toma la de verla, por cierto Y vemos qué tal Bueno, pues ya estoy aquí En Palma de nuevo, acabo de aterrizar Ya es de noche, ¿cómo está ahí? Bueno, no se ve Estamos aquí Y bueno, pues hemos visto la peli Y este es el momento en el que me alegro enormemente de que me haya gustado Porque ya sabéis que soy terriblemente sincero Así que me alegro de que me haya gustado De hecho, creo que he sido el que más le ha gustado de los cuatro Tengo la sensación Porque a mí me ha gustado mucho No esperaba que me gustara mucho, sinceramente Cuando vi el trailer y tal, dije No sé, ya veremos Pero me ha gustado mucho Y me ha gustado mucho por varios motivos Primero, la hemos visto en versión original Lo cual para mí gana puntos Estoy muy acostumbrado a ver las películas en versión original Y me gusta más, sinceramente Entonces, puntitos ahí Hay mucho actor inglés Me ha gustado mucho Samuel L. Jackson Da un contraste súper bueno Y además, como la película Se ríe de las películas de espías Me ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo Ver a Samuel L. Jackson haciendo de malo Y ya digo, se ríen mucho de las películas de espías Se da... juega con el hecho de que son súper absurdas muchas veces Y lo usa a su favor Y me he reído muchas veces Otra cosa que me gusta un montón Es que la acción está súper bien hecha No sé si os pasa Que a veces en las películas de acción Cuando se pelean Todo se ve como borroso Y no sabes quién está pegando a quién ni cómo Bueno, pues aquí el plano es súper amplio Se ve perfectamente Cómo está siendo la escena de acción Lo cual me gusta Porque sé qué está pasando Y hay sangre Novedad Últimamente O por lo menos desde los 90 en adelante Parece que les da miedo Poner sangre en las películas Y aquí hay sangre Gracias Y eso ha sido lo bueno, la verdad Ha sido súper divertida Me he reído La acción me ha gustado La historia es ridícula Pero porque ridiculiza las películas de superhéroes De espías Súper divertida, de verdad Me lo he pasado genial Bueno, y en cuanto a lo malo Ha habido una cosa que me ha... Realmente una cosa que me ha llamado mucho la atención Y es que durante la primera mitad de la peli Ha habido dos momentos súper específicos Donde he notado muchísimo los efectos especiales Esto que notas que algo no cuadra Pues eso Lo que no sé por qué ha sido solo Durante la primera mitad de la peli En dos puntos específicos Que podría nombrar de memoria Porque es que me ha llamado mucho la atención Lo cual no entiendo por qué Porque el resto ha estado súper bien hecho Pero esos dos puntos concretos De un par de segundos Me han sacado un poco de la peli ¿Sabéis lo que os quiero decir? Lo cual no entiendo muy bien El contraste del muy bien hecho y muy raro Bueno, pues eso ha sido un poco... Personalmente me sorprende Y me alegra de que me haya gustado tanto Tengo ganas de volver a verla En español esta vez Para ver cómo han hecho el doblaje Porque el malo tiene un acento especial Habla de una manera especial Y tengo ganas de ver cómo lo han hecho Y nada más Desde aquí gracias a Fox Por el viaje Ha sido una pasada Tanto el viaje como el limusina El traje Ver una película antes que todo el mundo Ha sido una experiencia también nueva Para nosotros Por lo menos para mí Y ver cómo funciona un cine, ¿no? Ver toda la parte de atrás del cine El hombre El hombre que nos ha explicado Cómo funciona el cine digital Y todo eso Una pasada La verdad, gracias desde aquí Espero que os haya gustado el vídeo Ha sido algo diferente Y nada más Vale Hasta el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!